Ya puedes hablar si quieres, le voy a borrar el audio Ahí está a tu lado No, ya no Ay, no manches, se mueve bien feo Ay, no manches, se mueve bien feo Ay, no manches, se mueve bien feo Ay, quiero ver Yo también Ahorita te enseño el video, hija, ¿sales? No, no manches, se ve bien feo Espérate, no me jalen ¿Cómo se ve? Ay, si me gusta estar de cierto Sí, pero no salga en la cámara Mira un tren ¿Ya no se está moviendo? Tú te estás moviendo ¿Cómo se ven sus patitas? Mira Ay, sus patitas Ay, pero pica Mira, un montón de pelitas, mira ¿Y su cara? ¿Quién sabe dónde está? ¿Y su tubo qué pedo? La sentación Sí Tócalo Tócalo y te va No me voy Ay, sí, 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 sí Ven Gracias.